Sí, así es, Lorena, en la presentación del año judicial inicia su discurso el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz, acá en la Corte Suprema, con la agenda de la Corte Suprema para este año 2019. Lo escuchamos. No es una crisis de legitimidad insuperable. Estamos a tiempo de revertirla. En un pasaje famoso del federalista, Hamilton sostuvo que lo que caracteriza la judicatura es que los jueces no tenemos ni la bolsa ni la espada. Ahora, carecemos del imperio de otros poderes del Estado. Por ello, la fuerza de nuestras decisiones y nuestra aptitud para ser la última palabra en las confrontaciones que caracterizan a toda sociedad moderna depende únicamente de nuestra legitimidad para decidir. Depende que los afectados por nuestras decisiones estén dispuestos a aceptarlas, sencillamente porque son decisiones que provienen de quienes hemos sido investidos por nuestra comunidad con el poder de decir el derecho. La legitimidad del poder judicial es esencial. Un poder judicial sin legitimidad pierde su razón de ser, pues sin legitimidad un poder judicial no puede ser eficaz en la realización de sus fines característicos. No hemos llegado a nuestra situación de un día para otro. Tampoco es el resultado de la fatalidad, sino más bien de una combinación de factores con múltiples actores gestados de modo gradual a lo largo de mucho tiempo. Como la crisis de legitimidad es compleja, no es fácil establecer cómo superarla. Sin embargo, y sin ánimo de minimizar la magnitud de nuestro desafío institucional, creo que por la capacidad de nuestra gente es posible encontrar una solución. Toda crisis de legitimidad es en parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el poder judicial. Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. Para empezar a generar este camino es preciso internalizar algunas convicciones fundantes. En primer lugar, tenemos que entender que pertenecer al poder judicial no es un privilegio. Ser jueces o funcionarios del poder judicial no nos confieren derechos, sino que por el contrario nos imponen deberes y responsabilidades. El poder judicial es un poder que en todo Estado democrático y republicano se organiza para prestar el servicio de justicia a la comunidad. Estamos para servir a la ciudadanía con una particular prestación, el derecho. En segundo lugar, debemos entender que para servir a nuestra comunidad como jueces no debemos buscar el poder. Como lo he dicho varias veces, estoy convencido de que la percepción de que somos poderosos, por oposición a la convicción de que somos justos y rectos, no ennoblece, sino que por el contrario mansilla nuestra investidura. Cuando nos concebimos como servidores e instrumentos de una función estatal imprescindible e indelegable, la de aplicar el derecho. Podemos ver con claridad que hay muchas cosas para hacer, para recuperar legitimidad. Me quiero detener aquí solo en dos de ellas que creo tienen una importancia capital. La primera es que debemos convertirnos en una institución íntegramente sujeta a procedimientos regulados en base a los cuales sea posible evaluarnos con objetividad. La magistratura es un trabajo del que depende la libertad y el patrimonio de nuestros cociudadanos y por esa razón debe estar sujeta a reglas de evaluación claras. Nuestro comportamiento, tanto jurisdiccional como administrativo, debe poder evaluarse mediante estándares objetivos. No solo debemos permitir que la ciudadanía y la sociedad civil controlen lo que hacemos a voluntad, sino que debemos mostrar que lo que hacemos se conforma con reglas claras establecidas de antemano. Segundo, el poder judicial no ha avanzado lo suficiente en este sentido. Sin duda la Corte, que desde hace unos meses tengo el honor de presidir, ha hecho avances significativos en el marco de una política de gobierno abierto. Estoy también seguro de que la Corte está dispuesta a hacer en el futuro todo lo posible por mejorar. Para corroborar esta afirmación, me gustaría mencionar aquí incidentalmente tres medidas que hemos adoptado muy recientemente y que a mi criterio muestran nuestro compromiso. La primera de ellas estuvo destinada a medir la calidad de nuestro trabajo. Hace ya tiempo, la Corte inició un proceso de digitalización de sus expedientes. El propósito central era lograr mayor eficiencia, pero esa digitalización tuvo un efecto secundario también beneficioso, pues permitió la creación de una gigantesca base de datos. Esa base de datos contiene información empírica objetiva, que correctamente analizada permite que seamos evaluados. En esa línea, la Corte ha impulsado hace unos meses la creación de un soft para analizar los datos. La semana pasada publicamos los primeros resultados en la web de la Corte a la que todos pueden acceder. Es la primera vez que la Corte hace esto y por esta razón el análisis de las estadísticas que presentamos es todavía muy rudimentario. Examina el flujo de causas, el tiempo de demora en su tramitación, el promedio de causas sentenciadas y discrimina las razones que la Corte emplea para resolverlas. Además, lo que hemos hecho es claramente insuficiente, pero es una muestra de nuestro compromiso. Además, es un mecanismo de una gran potencialidad. Las posibilidades de mejorar nuestras mediciones son enormes. En poco tiempo más podremos examinar la productividad en términos cuantitativos y en base a información empírica, hacer comparaciones con los parámetros que deseemos. Año a año, mes a mes, tema a tema, etc. Convenientemente desarrollada, esta herramienta puede expandirse a todo el poder judicial. La segunda medida que hemos adoptado para lograr un funcionamiento más acorde con los requerimientos de un poder del Estado moderno y reglado es la creación de una agenda de causas trascendentes. Mis colegas y yo entendemos que se trata de un paso significativo. Nunca se había hecho antes en la historia de la Corte. La decisión sobre qué causas trascendentes serán tratadas con prioridad es ahora pública. Otorga previsibilidad y permite organizar mejor nuestro trabajo. Además, nos fuerza a nosotros, los ministros, a llegar a un acuerdo sobre las causas que, estando maduras para ser decididas, nos parece que tienen mayores implicancias. Así que, por ello, deben ser tratadas con prioridad. Finalmente, en virtud de una resolución que dictamos la semana pasada, hemos ordenado elaborar un proyecto de reglamento de compras y contratraciones para reemplazar al vigente que data de 1972. La Corte contrata muchas prestaciones y es indispensable arreglarnos nuevamente en este aspecto. Los requerimientos de recursos materiales de este tribunal y el modo en que los satisface han cambiado muchísimo todos estos años. También han cambiado los estándares de control aceptables para cualquier dependencia del Estado. El Poder Judicial y la Corte no pueden quedar a la saga. El nuevo procedimiento permitirá que el manejo del dinero público se pueda evaluar fácilmente en base a reglas objetivas, también dictadas de antemano. Las tres medidas que, incidentalmente, acabo de mencionar en pos de un funcionamiento que responda a procedimientos reglados cuyo cumplimiento sea evaluable públicamente pueden parecer poco grandiosas. Esa apreciación es correcta. No son cambios dramáticos ni categoriales. Pero yo creo que, no obstante ello, son importantes. Para mejorar, es muchas veces mejor ir despacio por el camino incremental. Las mejoras incrementales tienen mayor potencialidad para reformar sencillamente porque el consenso acerca de ellas es más fácil de lograr. Además, no requieren un esfuerzo titánico para abandonar las prácticas existentes que, por habernos moldeado a todos, nos configuran. Lo único que ese tipo de reformas requieren es interpelarnos y pedirnos lo que no podemos y no estar dispuestos a dar. Esto es, y simplemente, trabajar un poco más y mejor cada día. Por otro lado, las mejoras incrementales nos ponen al margen de la necesidad de grandes líderes a los que en la Argentina somos tan adeptos. Y van en línea de la convicción de que lo que hace falta más bien es una épica de los cambios modestos. Ese tipo de cambios nos exige a todos. Insisto, a todos comprometernos a avanzar siempre y de un modo sostenido. En definitiva, es indispensable hacer lo que se necesita para tener un poder judicial sujeto a procedimientos reglados que constituyan estándares de evaluación objetiva de nuestra acción. Eso es lo primero que debemos hacer. Pero no es todo. Para recuperar la legitimidad y la confianza perdida debemos hacer algo más. Debemos esforzarnos en mostrar que somos puntillosamente respetuosos de las reglas que el pueblo de la nación fijó para resolver los conflictos que nos toca adjudicar y que respetamos únicamente esas reglas. La crisis de legitimidad es, como dije, en parte una crisis de confianza. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el poder judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Que no nos servimos del derecho, sino que servimos al derecho. Debemos mostrar que somos meros instrumentos de la Constitución y de la ley. En eso consiste ser un juez de una república democrática y constitucional. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho. Para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hace falta mucha constancia. Mostrar que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y de las leyes lleva tiempo. Es imposible recuperar la confianza ciudadana con logros aislados. Y la constancia es algo que nos cuesta a los argentinos. Suena crudo, pero es así. No podemos mostrar que estamos a la altura de nuestras responsabilidades institucionales con una sola decisión. Ni con dos o con tres. No podemos siquiera mostrarlo en uno o dos años. Los ejércitos, decía Napoleón, marchan al paso de los más lentos. Mostrar que no servimos a ningún otro interés que el derecho nos exige a todos una línea de continuidad. Más aún, cualquier clauducación será vista como una confirmación de que en los jueces no se puede confiar. Por ello, mostrar que solo decidimos en base a la Constitución y las leyes requiere que todos los jueces seamos coherentes todo el tiempo, en todas nuestras decisiones. Y para ser todos coherentes todo el tiempo debemos pagar un precio alto, pues debemos dispuestos a vivir con la falta de popularidad que algunas de nuestras decisiones pueden engendrar. Sabemos que no todo lo que la Constitución o las leyes establecen es popular o cae bien. Como decía Félix Frankfurter, un juez de la Corte Americana a quien admiré, tanto que como he admirado a Genaro Carrió y a Carmen Argibay. La Corte no tiene razón de existir si meramente refleja las presiones del momento. Nuestro sistema, decía Frankfurter, está construido sobre la fe de que las personas a quienes se les ha asignado esta especial función son libres de la influencia de inmediatez y de las desviaciones de ambiciones mundanas. Y serán capaces de adoptar una perspectiva de un alcance mayor al del periodo de responsabilidad confiado por la Constitución al Congreso. Quiero destacar también que para mostrar todos coherencia todo el tiempo en todas nuestras decisiones es crucial que expongamos siempre con claridad las razones por las que decidimos cómo lo hacemos. La legitimidad que caracteriza la judicatura no puede confundirse con la que caracteriza la buena política. Esta es una verdad que no debe olvidarse. Los representantes de la voluntad popular son legítimos cuando son elegidos del modo indicado por la Constitución y las leyes. La legitimidad de los jueces, en cambio, no se agota en nuestro modo de elección, sino que depende crucialmente del modo en que decidimos, y más importante que ello, de las razones que invocamos en apoyo de nuestras decisiones. El Poder Judicial ha sido ideado como el altar de las razones jurídicas. Por ello, lo que importa y lo que debe importar no es meramente el resultado de la decisión, esto es, quién gana y quién pierde. Si gana el gobierno o la oposición, si gana la izquierda o la derecha, si gana el actor o el demandado. Lo que importa es que el resultado del pleito venga determinado por las razones jurídicas que lo justifican. Debemos vernos a nosotros mismos como integrando, para usar una frase conocida, un foro de razones. Elos significa que nuestras decisiones no pueden ser ad hoc, sino que deben estar estructuradas por principios. Significa también que debemos comprometernos en casos futuros a aplicar esos mismos principios, aunque reitero, el resultado sea impopular o antipático. Significa que, como Ulises, somos capaces de atarnos al mástil de la legalidad. Como yo lo veo, este es el camino para recuperar confianza y legitimidad. No quiero dejar de enfatizar también, para terminar, que este esfuerzo por ser coherentes, por mejorar la calidad de nuestras decisiones de modo que respondan a principios generales que nos vienen impuestos por la Constitución y las leyes, debe ser un esfuerzo colectivo, no solamente individual. Debemos recuperar ese valor como parte de la cultura institucional del Poder Judicial. El camino que tenemos por delante es largo y seguramente demandará trabajo de todos nosotros. Si uno lo piensa, no hay nada sorprendente. La confianza en nuestras instituciones, de la que depende la posibilidad misma de vivir en un Estado civilizado, es un bien frágil. Se quiebra con facilidad. A lo largo de nuestra historia se ha quebrado en más de una oportunidad. Y una vez rota, la confianza es muy difícil de reconstruir. Por suerte, y gracias a las muchas cosas que se hacen bien en el Poder Judicial, la confianza en el Poder Judicial solo se ha perdido parcialmente. Y recuperarla es posible. Exige paciencia y trabajo sostenido. Hay que prescindir de estridencias y personalismos, pero se logra. En estos pocos meses desde que fui honrado con la presidencia de este tribunal, he conocido a muchos funcionarios que antes no conocía. A muchos empleados judiciales. Me he entrevistado con muchos. He conocido a varios de nuestros equipos de trabajo. He conversado con todos ellos sobre inquietudes comunes. Y ese intercambio ha generado en mí una convicción profunda. La enorme mayoría trabaja con ahínco. La enorme mayoría tiene el deseo de hacer su trabajo cada día mejor. La enorme mayoría quiere estar a la altura de sus responsabilidades y tiene las capacidades necesarias para hacerlo. El Poder Judicial tiene la motivación que, a mi humilde entender, constituye el detonante más importante de todo proceso de recuperación, por difícil que éste sea. Esta motivación no es otra que la de estar orgullosos de hacer bien el trabajo. En el caso del Poder Judicial, se trata de estar orgullosos de usar siempre el derecho para servir a los argentinos. Espero que estas palabras de apertura del año judicial 2019 nos ayuden a ver los desafíos que tenemos por delante. Y nos ayuden a advertir que el camino es difícil, pero que podemos recorrerlo exitosamente juntos. Muchas gracias. Bien, ahí está, ¿eh? Rosencrantz, en su primer discurso como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de una Corte Suprema un poco incómoda, una conformación incómoda y vínculo entre ellos, que enseguida vamos a contar, pero ahora escuchemos a Sergio Farella que está... ¡Gracias!